La Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México La Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México Maestra Luisa María Alcalde Luján El Secretario de Gobierno de la Ciudad de México Maestro Martí Batres Guadarrama La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México Doctora Soledad Aragón Martínez El Subsecretario de Empleo y Productividad Laboral De la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México Maestro Marat Baruch Bolaños López El Alcalde de Iztacalco Licenciado Raúl Armando Quintero Martínez El Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México Canaco Ingeniero Nathan Poplowski-Berry La Egresada del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro Brenda Isabel Vázquez García El Egresado del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro Víctor Javier Zamora Centeno El titular de la Unidad del Servicio Nacional de Empleo De la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México Licenciado Rodrigo Ramírez Quintana La Secretaria de Trabajo del Estado de México Licenciada Marta Hilda González Calderón El Secretario del Trabajo del Estado de Querétaro Licenciado Mario Fernando Ramírez Retolaza La Secretaria de Trabajo y Previsión Social del Estado de Hidalgo Maestra María de Los Ángeles Eguilus Tapia El Secretario de Trabajo del Estado de Puebla Licenciado Abelardo Cuellar Delgado Del mismo modo, saludamos en esta tarde A los funcionarios y servidores públicos que nos acompañan De la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Del Gobierno de la Ciudad de México De la Alcaldía Iztacalco Así como las representaciones De la Asociación de Empresarios de Iztapalapa De Grupo Bimbo Del Servicio Nacional de Empleo Por supuesto, saludamos con mucho gusto A quienes nos acompañan conectados a través de plataforma virtual Como lo son Los Secretarios de Trabajo y Desarrollo Económico De los Gobiernos Estatales Los titulares de las oficinas Del Servicio Nacional de Empleo En las Entidades Federativas Así como a las representaciones De la Organización Internacional para las Migraciones De la Organización Internacional del Trabajo Del Alto Comisionado de las Naciones Unidas Para los Refugiados en México De la Agencia de Cooperación Alemania Para el Desarrollo Sustentable Del Banco Mundial en México Del Banco Interamericano de Desarrollo Especialmente a todas las personas Que en esta tarde amablemente nos acompañan Y muy especialmente A las y los jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro Que nos acompañan en esta tarde Saludamos a los representantes de medios de comunicación Y a todas las personas que nos siguen A través de las redes sociales Damas y caballeros Sean todas y todos Bienvenidos A continuación Escuchemos las palabras de bienvenida A cargo del licenciado Raúl Armando Quintero Martínez Alcalde de Iztacalco Muchas gracias Vecinas, vecinos Muy buenas tardes A todas, a todos Secretaria del Trabajo Del Gobierno de la República Muy, pero muy bienvenida A esta calco Tierra de trabajo y democrática Muy bienvenida La abrazamos con afecto y cariño Compañero, amigo Martí Batres Secretario Nuevo Secretario de Gobierno Recientemente nombrado Como siempre Tú muy bienvenido Iztacalco es tu casa Españero Marat También bienvenido Secretarios del Trabajo De varias entidades de la República Bienvenidos a Iztacalco Presidente de la Canaco De la Ciudad de México Como siempre también Bienvenido a Iztacalco Solo para agradecer Secretaria Alcalde Que esta oportunidad Que consideramos De oro molido Para los Iztacalquenses A casi año y medio De pandemia Realizar En nuestra Pequeña Pero gran Alcaldía de Iztacalco Una Feria Nacional General de Empleo Que hoy por hoy Es uno de los temas Que más inquietan Y más demandan Los mexicanos Y los Iztacalquenses Para nuestra Alcaldía Es enorme De enorme Relevancia Lo apreciamos En todo lo que vale Muchas gracias Sean bienvenidos Y cada vez que Haya la oportunidad De que Puedan ocupar Esta Hermosa Esplanada De esta hermosa Alcaldía Sepan que El gobierno De la República Y el gobierno De la Ciudad de México Están en su casa Son muy bienvenidos Muchas gracias Por esta Feria Nacional Gracias a los vecinos Y vecinas Por venir Las palabras De bienvenida Del licenciado Raúl Armando Quintero Martínez Enseguida Señoras y señores Cedemos el uso De la voz A la doctora Soledad Aragón Martínez Secretaria del Trabajo Y Fomento al Empleo De la Ciudad de México Gracias Muy buenas tardes A todas A todos Saludo de manera Muy cordial A la maestra Luisa María Alcalde Secretaria de Trabajo Y Previsión Social Del Gobierno de México A mi colega Y amigo Maestro Martí Batres Guadarrama Secretario de Gobierno De la Ciudad Al ingeniero Nathan Poblás Quiberri Presidente De la Canaco Ciudad de México Al maestro Marad Bolaños López Subsecretario De Empleo Y Productividad Laboral De la STPS Licenciado Rodrigo Ramírez Quintana Titular de la Unidad Del Servicio Nacional de Empleo Y por supuesto A nuestro anfitrión Licenciado Armando Quintero Martínez Alcalde de Iztacalco Muchas gracias Alcalde Por su hospitalidad Agradezco También la presencia De secretarias Y secretarios Del trabajo Que nos acompañan Gracias Compañeros Compañeras Por asistir A la Ciudad de México Saludo de manera Muy especial A Brenda Y Víctor Egresados Del programa Jóvenes Construyendo El Futuro Quienes recibieron Y concluyeron Su capacitación En empresas Participantes En el programa Y que en este Evento Recibirán Sus constancias Lo que les permitirá Colocarse En un empleo Saludo también A mis compañeras Y compañeros Secretarios de Trabajo Organismos Internacionales Y a todas las personas Que nos acompañan Vía remota Y agradezco De manera muy especial A las empresas Que hoy vinieron A ofertar Sus vacantes Es muy grato Para mí Inaugurar Esta Feria Nacional De Empleo 2021 Para Jóvenes E Inclusión Laboral Pues representa Parte de las Decididas acciones Que el Gobierno De México A través De la STPS Está realizando En coordinación Con las diversas Entidades del país Particularmente Para reactivar La economía Y el empleo Como sabemos La pandemia Nos puso En una situación Inesperada No sólo En términos De salud Sino también En términos Económicos No obstante El Gobierno De México Siguió Con sus grandes Proyectos Y programas Fundamentales Y precisamente Hoy En el marco Del Día Internacional De la Juventud Se refrenda El compromiso De brindar Oportunidades Laborales Para las Y los jóvenes Mediante El innovador Programa Jóvenes Construyendo El Futuro Miles de jóvenes Que han cumplido Con su periodo De capacitación En el trabajo Ahora podrán Vincularse A un empleo Formal Haciendo valer La experiencia Adquirida A lo largo Del programa Tan sólo En la Ciudad De México Se han logrado Vincular A este exitoso Programa A más de 75 mil Aprendices En aproximadamente 7 mil Centros De trabajo Actualmente Hay 21 mil Jóvenes Activos En este Programa Además De ello El Servicio Nacional De Empleo Nos ha permitido Realizar Diversas Acciones De vinculación Laboral Esta Feria De Empleo Que hoy Se está Realizando Es reflejo Del buen Trabajo De coordinación Con el ESNE Se trata De un Evento De alcance Federal Y en Las 32 Entidades Del País Se están Desarrollando De manera Simultánea 58 eventos De vinculación Laboral Donde se Promoverán Más de 60 mil Vacantes En todo El País En el Caso Específico De la Ciudad De México Esta Feria De Empleo Cuenta Con la Participación De 70 Empresas Que están Ofreciendo Cerca De 9 mil Plazas Vacantes Y que Ofrecen Salarios De hasta 35 mil Pesos Esperamos Cerca De 5 mil Personas Buscadoras De Empleo Quisiera Destacar Que todos Los empleos Que se Ofrecen Son Empleos Dignos Es decir Superan El salario Mínimo Y se Otorgan Todas Las Prestaciones De ley Asimismo Como parte De las Medidas Sanitarias Los Buscadores De Empleo Tendrán La Posibilidad De aplicar A las Vacantes De manera Presencial Y Remota Incluyendo A las Que se Promueven En todo El País Por otro Lado Desde La Estife Hemos Dispuesto Un stand Con Consejeros Y Consejeras De Empleo Para Brindarles Atención Personalizada Y Apoyarlos En el Proceso De Búsqueda De Empleo Y Su Inscripción Al Programa Jóvenes Construyendo El Futuro Quisiera Destacar Que Parte Fundamental Del Éxito En La Vinculación Laboral Es La Colaboración Entre Gobierno Y Empleadores Esta Coordinación Nos Permitirá Reactivar La Economía Y Eventos Como Esta Feria De Empleo Son Una Muestra De Que En Conjunto Lograremos Que Nuestro País Y Su Capital Salgan Adelante De hecho Hoy Ya Podemos Ver Signos De Recuperación Del Empleo En Nuestra Querida Ciudad De México Cerramos Julio Con Saldo Positivo En La Generación De Empleos Con La Creación De Más De 10.000 Empleos Formales En Mayo Durante Estos Tres Últimos Meses Hemos Visto Un Dinamismo En El Mercado Laboral Que Nos Hace Sentir Muy Optimistas Observamos También Que Hay Sectores Económicos Que Ya Están Fortalecidos Y Muestran Niveles De Empleo Mayores A Los Que Había Antes De La Pandemia Es El Caso Del Sector Comercio Un Motor Fundamental En La Ciudad Tiene 6.000 Nuevos Empleos Adicionales A Los Que Había En Febrero De 2020 También En Servicios Sociales Y Comunales Y En Algunas Industrias Estamos Mejor Que En Febrero Del Año Pasado Podemos Afirmar Entonces Que La Ciudad De México Se Está Recuperando Y Esta Recuperación Será Sostenida Gracias Al Plan De Reactivación Económica Que Recientemente Presentó La Jefa De Gobierno Doctora Claudia Sheinma Es Un Plan Basado En Diez Ejes Entre Los Que Destaca En Primer Lugar Cuidar La Salud De Las Personas Actualmente El 86% De Las Personas Mayores De Dieciocho Años Ya Han Recibido Al Menos Una Primera Dosis De Vacuna De Este Plan De Reactivación Sobresale También La Inversión En Infraestructura La Reactivación Del Centro Histórico El Plan Turístico La Industrialización De Zonas Como Vallejo Todos Ellos Son Ejes Estratégicos Que Permitirán Que La Ciudad De México Acelere Su Dinamismo Como Contribución A La Generación De Empleo Desde La Estife Y Con El Apoyo Por Supuesto De La Secretaría De Trabajo Y Previsión Social En Lo Que Va Del Año Hemos Realizado Más De 40 Eventos De Vinculación Laboral Y Ferias De Empleo Hemos Colocado A Más De 11 Mil Personas En Empleos Formales Permanentes También Hemos Dado Ocupación Temporal A Más De 4 Mil Personas Y Tenemos Activos A Más De 21 Mil Jóvenes Construyendo El Futuro Por Otro Lado No Quiero Dejar De Mencionar Que En Esta Pandemia El Gobierno De La Ciudad Brindó Diversos Apoyos Para Las Personas Que Perdieron Su Empleo O Que Habieron Disminuido Sus Ingresos Tan Solo En la Secretaría De Trabajo De La Ciudad Durante 2020 Y 2021 Se Tuvo Un Presupuesto De Más De Mil Cuatro Cientos Millones De Pesos Para Otorgar Seguro De Desempleo Crear Cooperativas Y Para Fomentar El Auto Empleo Con Estos Programas Hemos Logrado Apoyar A Cerca De Dos Cientas Ochenta Mil Personas Secretaria Luisa María Tenga La Certeza De Que Con La Labor Que Usted Está Haciendo En La Secretaría De Trabajo Y Previsión Social Y Con Su Compromiso Con La Cuarta Transformación México Está Saliendo Adelante Los Logros En Materia De Subcontratación Dan Cuenta De Que Las Y Los Trabajadores Y Su Bienestar Han Sido Uno De Los Ejes Centrales En Las Acciones Del Gobierno De México Y En Particular En La Secretaría Que Usted Dirige Reciba Mi Más Sincero Reconocimiento Por Su Labor Me Despido No Sin Antes Desearles A Las Personas Buscadoras De Empleo El Mayor Dan El Talento Humano Que Requieren Muchas Gracias Agradecemos El Uso De La Voz De La Doctora Soledad Aragón Martínez Ahora Escuchemos La Intervención Del Ingeniero Nathan Poplowski Berry Presidente De La Canaco Ciudad de México Muy Buenas Tardes Tengan Todas Y Todos Ustedes Saludo Con Afecto A La Maestra Luisa María Alcalde Luján Secretaria Del Trabajo Y Previsión Social Con El Mismo Afecto Saludo Al Licenciado Martí Batres Guadarrama Secretario De Gobierno De La Ciudad de México A La Doctora Soledad Aragón Martínez Secretaria Del Trabajo Y Fomento Al Empleo De La Ciudad De México A Nuestro Buen Amigo Y Anfitrión Al Al Alcalde Dista Calco El Licenciado Raúl Armando Quintero Martínez Así Como A Los demás Integrantes Del Presidium Quienes Ya Han Sido Debidamente Presentados De La misma Manera Saludo A Todas Y A Oportunidad De Dirigir Un Mensaje En Un Evento Tan Importante Como Lo Es La Feria Nacional Del Empleo Para Jóvenes E Inclusión Laboral Que Se Lleva A Cabo En El Marco Del Día Internacional De La Juventud En México Y En El Mundo Hemos Vivido Una De Las Peores Crises Sanitarias De Salvar Vidas Y Cuidar De La Salud De Todos Los Mexicanos Y En Ese Sentido Siempre Hemos Acompañado Y Así Lo Seguiremos Haciendo Todas Las Medidas Que Ha Tomado Nuestro Gobierno En Esta Materia Pero Al Mismo Tiempo Es Indudable Que Como Consecuencia De Esta Pandemia Se Ha Provocado Una Crisis Económica Y Social Cuyo Principal Componente Y El Que Más Nos Ha Lastimado Es La Pérdida De Empleos Cuando Hacia Finales De Marzo Del Año Pasado Se Toma La Medida De Cerrar Todos Los Negocios No Esenciales Y Ante El Desconocimiento De Lo Que Podría Venir La Expectativa En Ese Momento Ustedes Lo Recordarán Muy Bien Es Que Esta Era Una Medida Temporal Que Terminaría El 30 De Abril Del En La Que Incluso El Día De Hoy Un Año Y Medio Después No Sabemos A Ciencia Cierta Cuánto Tiempo Más Tendremos Que Convivir Con Esta Pandemia En Ese Sentido Y Ante Esta Indiscutible Realidad Debemos Construir Entre Todas Y Todos Una Nueva Normalidad En La Que Convivan Por Un Lado El Tema De La Salud Y Por El Otro El Tema Económico Y Social Sabemos Que Hay Voces Que No Coinciden Con La Construcción De Esta Nueva Normalidad Que Se Oponen A La Reapertura Y Que Coincidentemente En Su Mayoría Son Quienes Han Tenido La Gran Fortuna De No Haber Perdido Sus Empleos Ni Sus Fuentes De Ingresos Pero Hay Muchas Otras Voces De Mujeres Y Hombres De Jóvenes Y Familia De Micro Y Pequeños Empresarios Que Lo Que Piden Es Tener La Oportunidad De Trabajar Y A Quienes Creo Yo Tenemos La Obligación De Escuchar En Ese Sentido Hemos Acompañado El Plan De Reactivación Económica De Nuestra Ciudad Que En Días Recientes Presentó Nuestra Jefa De Gobierno Un Plan Integral Que Consta De Diez Ejes Y Cuyo Objetivo Primordial Es La Creación De Empleos Y De Detonar La Inversión Y El Crecimiento Económico Con Una Premisa Básica Reactivar Sin Arriesgar Se Busca Alcanzar Procesos De Reapertura Y Reactivación Sin Retrocesos Mediante Un Modelo De Progresividad Que Ya Ha Mostrado Resultados Parte Fundamental De Este Plan Es Garantizar La Vacunación A Toda La Población Se Reforzó Esta Dinámica Con Un Ambicioso Y Exitoso Proceso De Vacunación Que Ha Puesto A La Vanguardia A Nuestra Ciudad Y Que Busca Que Hacia Finales Del Próximo Mes Prácticamente El 100% De Las Personas Mayores De 18 Años En Nuestra Ciudad Ya Hayan Sido Inoculadas Precisamente Es En Este Contexto Donde Un Evento Como El Que Día De Hoy Nos Convoca Adquiere Aún Mayor Relevancia Para La Cámara Nacional De Comercio Servicios Y Turismo De La Ciudad De México Eventos Como Este Son Fundamentales Ya Que Permiten Vincular Por Un Lado Al Sector Empresarial Y Por El Otro A Las Mujeres Y Hombres Que Requieren De Un Empleo Digno Y Bien Remunerado Las Empresas Generan Nueve De Cada Diez Empleos Mismos Impulsan El Crecimiento Económico Y Contribuyen A La Movilidad Social Generando Mayor Bienestar Para Las Familias Mexicanas La Incorporación Al Mercado Laboral De Muchos De Los Jóvenes Que Hoy Están Buscando Su Primer Empleo Es Lo Que Motiva De Manera Destacada La Realización De Eventos Como Este Y Sobre Todo Que Estos Empleos Además De Darles Un Sueldo Proporcionará Las Garantías Básicas De Seguridad Social Es Necesario Trabajar De Manera Decidida Para Romper El Círculo Vicioso Que Impide A Los Jóvenes Obtener Un Empleo Por Su Falta De Experiencia Cuando No Tienen Experiencia Porque Nunca Han Trabajado Aquí Me Detengo Para Hacer Un Reconocimiento A La Maestra Luisa María Alcalde Que Jóvenes Construyendo El Futuro Un Programa Que Ha Sido Apoyado De Manera Decidida Por El Consejo Coordinador Empresarial Y Por Los 12 Organismos Que Lo Integramos Para Precisamente Incorporar A Estos Jóvenes Al Mercado Laboral Y Al Mismo Tiempo Dotarlos De Hemos 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 Testigos De Lanzamiento De Un Nuevo Portal Del Empleo Herramienta Digital Gratuita Que Sin Duda Será De Gran Utilidad Para Quienes Buscan Para Quienes Ofertan Un Empleo Amigas Y Amigos Sin Duda Tenemos Un Gran Reto Por Delante Y Ahora Una Vez Más Estamos Llamados A Trabajar Todos Unidos Gobierno Y Sociedad Para Lograr Superar Esta Crisis De La Mejor Manera Posible Y Retomar El Camino De Crecimiento Y Prosperidad Para Nuestro País Y Para Todos Los Mexicanos Las Empresas Hemos Asumido El Compromiso De Continuar Cumpliendo Con Los Protocolos Sanitarios Para Cuidar De Nuestros Clientes Y De Esta Manera De La Población En General Aquí También Hago Un Llamado Respetuoso A Todas Y A Todos Y De Manera Muy Especial A Los Más Jóvenes Para No Bajar La Guardia Y Seguirnos Cuidando Cuando Tú Te Cuidas Nos Cuidas A Todos Quiero Aprovechar Esta Oportunidad Para Reconocer A Todas Las Empresas Que Hoy Participan Aquí Con Sus Ofertas De Empleo Agradeciéndoles Su Compromiso Y Por La Aportación Que Hacen Con Acciones Como Estas Para Contribuir Al Desarrollo Económico Y Social De Nuestro País En La Cámara De Comercio Siempre Encontrarán Un Aliado De Este Esfuerzo Para Crear Las Sinergias Necesarias Entre Los Empresarios Que Invierten Para Crecer Y Generar Empleos Y Las Personas Que Requieren De Estas Oportunidades De Trabajo Termino Reiterando Nuestro Reconocimiento A La Doctora Claudia Sheinbaum A La Maestra Luisa María Alcalde Al Licenciado Martí Batres A La Doctora Soler Aragón Y A Todas Y A Todos Quienes Han Participado En La Realización De Este Evento Por Su Esfuerzo Permanente En La Búsqueda De Generar Mayores Oportunidades Y Mayor Bienestar Para Las Familias Mexicanas No Me resta Amigos Y Amigas Más Que Desearles A Todos Ustedes Que El Día De Hoy Participen En Esta Feria Del Empleo Con El Mayor De Los Éxitos Posibles Muchas Gracias La Intervención Del Ingeniero Nathan Poplavsky Berry A Continuación Invitamos Al Maestro Marat Baruch Bolaños López Subsecretario De Empleo Y Productividad Laboral De La Secretaría Del Trabajo Y Previsión Social Sea Tan Amable De Hacer Uso De La Muy Buenas Tardes A Todos Maestra Luisa María Alcalde Un Saludo Con Su Permiso Licenciado Martí Batres Secretario De Gobierno De La Ciudad De México Nathan Poplavsky Muchas Gracias Por Sus Palabras Igualmente Doctora Soledad Aragón Por La Anfitrionía También Y La Colaboración En Este Día Rodrigo Ramírez Quintana Titular De La Unidad Del Servicio Nacional De Empleo Alcalde Armando Quintero Un gusto Saludarnos Nuevamente Y De Igual Manera Saludar A Óscar Hugo Ortiz Director General De Empleo De La Ciudad De México De La misma Manera Que Los Secretarios De Trabajo Y Desarrollo Económico Que Nos Acompañan De Las Entidades Federativas Así Como Los Directores De Las Oficinas Del Servicio Nacional Del Empleo Y Demás Funcionarios De La Secretaría De Trabajo Que El Día De Hoy Nos Acompañan Así Como De Otras Instituciones Del Gobierno De México De Igual Manera Los Representantes De Y Sobre Todo Un Saludo A Toda La Población Buscadora De Empleo Jóvenes Hombres Y Mujeres Y También La Población En General Que El Día De Hoy Nos Acompañan Pues Para Nosotros Es Un Gusto Poder Estar El Día De Hoy Y Compartir Las Acciones Que Se Tienen Dispuestas Por Parte Del Gobierno De México Para El Apoyo A La Vinculación Laboral Que Se Realizan Desde La Secretaría De Trabajo Y Previsión Social Esto En Particular También Desde Las Oficinas Del Servicio Nacional Del Empleo Que Está Sobre Todo Como Bien Sabrán Ustedes Bajo Responsabilidad De La Secretaría Del Trabajo Y Que En Esta Ocasión Articula También Una Convocatoria Con Otra De Las Oficinas También De La Secretaría Del Trabajo Un Programa Nacional De Empleo La Tarea Que Tenemos Encomendada Es La De Brindar Asesoría Información Oportuna Así Como Consejería Laboral Para Facilitar Que Las Personas Que Buscan Trabajo Puedan Insertarse En Un Empleo Formal Y Que Las Empresas Encuentren También El Talento Que Empleo Que Se Han Visto Afectados A Lo Largo De Este Periodo Pandémico Iniciado En El Año 2019 Y Que Corre A La Fecha De Ahí También La Reciente Incorporación De Rodrigo Ramírez Quintana Como Nuevo Titular Del Servicio Nacional Del Empleo Con Un Encargo Muy Particular El De Atender A Todos Pero Sobre Todo A Quien Más Lo Necesitan El Día De Hoy Estamos Presentes Para Dar Inicio A La Feira Nacional De Empleo Para Jóvenes E Inclusión Laboral Como Un Esfuerzo Coordinado Que Realiza La Secretaría De Trabajo Del Gobierno De México Así Como Todas Oficinas Del Servicio Nacional De Empleo En las Entidades Federativas Y En Esta Ocasión Así Reconocer Y Agradecer El Apoyo Del Gobierno De Exteriormente La Particularidad De Este Evento Es Que Se Enfoca En La Atención A Mujeres Y Hombres Jóvenes Quienes Dicho Sea De Paso Son De Las Poblaciones Más Afectadas O Quienes Fueron De Los Más Afectados En Términos De Empleo A Lo Largo De La Pandemia Aunque También Cabe Destacar Que No Es Exclusivo Solamente Para Jóvenes Puede Participar Cualquier Persona Que Busca Trabajo Sea También Población Migrante Refugiados Solicitantes De Asilo En Suma Es Una Feria De Empleo Que Promueve La Inclusión Laboral Destacar Que Se Trata Una Tercera Feria Nacional De Empleo Que Se Organiza En El Periodo De La Primera La Primera Se Realizó En El Mes De Octubre De 2020 En Pro De La En Favor Por Supuesto De La Población General Buscadora De Empleo Mujeres Y Ahora Con Este Evento Refrendamos El Compromiso Del Gobierno De México De La Secretaría De Trabajo Para Trabajar De Manera Coordinada Con Los Gobiernos De Los Estados Y Acercar Así Las Oportunidades De Empleo A Quienes Más Lo Necesitan Además La Idea Es Coordinar Y Vincular Cada Vez Más Al Servicio Nacional Del Empleo Con El Programa Prioritario Jóvenes Construyendo El Futuro Para Fortalecer No Solamente La Atención A Quienes Están Deseosos De Capacitarse En Un Centro De Trabajo Sino También Para Vincularlos Con Mayor Facilidad A Un Empleo O A Una Actividad Productiva Las Ferias De Empleo Son Eventos De Reclutamiento Que Históricamente Se Han Hecho De Manera Presencial Pero Hoy Ante La Situación Que Nos Acontece De Pandemia Y Que Aún Prevalece No Solamente En México Y En El Mundo Solo 21 De Los 58 Eventos Que Tendremos Serán Presenciales Y El Resto Se Llevará De Manera Virtual Por Eso La Importancia Del Día De Hoy En La Ciudad De De Manera Presencial Es Preciso Resaltar Que A pesar De La Pandemia Las 167 Oficinas Del Servicio Nacional Del Empleo Se Han Mantenido Operando Abiertas Atendiendo Ya sea En Un Esquema Presencial O También Virtual A Toda La Población Que Así Lo Ha Deseado Para Buscar Sobre Todo Una Oportunidad De Empleo Y De La Misma Manera Ha Sido Con Las Empresas Quienes Están Deseosas De Encontrar El Talento Que Así Requieren Sobre Todo Para Volverse Enganchar En La Activación Económica Solo Quiero Enfatizar También Un Dato Que Da Cuenta De Lo Realizado Por El Servicio Nacional De Empleo De Abril Del 2020 A Julio Del Presente Año Se Brindó La Atención A 2.1 Millones De Personas De Las Cuales Cerca de 200.000 Fueron Colocadas También A Más De 39.000 Trabajadores Y Tan Solo Lo Que Va Del Año Son Cerca De 23.000 Personas Quienes Han Migrado A Trabajar De Manera Legal Ordenada Y Segura Pero También Circular Es decir De Este Esquema De Movilidad La Posibilidad De Encontrar Un Trabajo También Fuera De Las Fronteras Mexicanas Y Por Cierto Aprovechando También Decirles Que Aquí En El Stand Del Servicio Nacional De Empleo Hoy Se promueven Cerca de 500 Trabajos Puestos De Trabajo Para Justamente Canadá Así Puedes Reconocer El Trabajo Decidido De Los Secretarios De Trabajo Y Desarrollo Económico Y De Gobierno Que Tenemos Por Aquí Una Representación Y Que Nos Acompañan A Agradecerles También La Coordinación Constante Y Estrecha Y Que Han Sumado A Todo Su Personal Para Mantener La Operación Del Servicio Nacional De Empleo Y Hacer Posible Que Se Lleve A Cabo También En La Ciudad De México Esta Feria De Jóvenes Inclusión Laboral Se Suma El Esfuerzo De La Federación Y Los Estados Que Hacen Posible Hoy Que Estemos Cerca De Las Personas Que Buscan Trabajo Y Las Empresas Que Cuentan Con Puestos De Trabajo Vacantes Reconocer Así El Compromiso De Las Empresas En Este Proceso De Reactivación Económica Y Su Participación En La Feria Nacional De Empleo Por ello En Este Marco Decimos Poner En Tecnológica Que Incluye También La Posibilidad De A Través De Tecnologías Nuevas De Nuevos Desarrollos De Inteligencia Artificial La Posibilidad De Potenciar La Atención A Todos Los Buscadores De Empleo En El País Es Una Plataforma Que Tiene Como Prioridad Facilitar La Búsqueda De Trabajo Por Medio De La Tecnología Y Servir A Los Jóvenes A Mujeres Y Los Buscadores De Empleo En General Para Poder Apoyarlos En Contrar Un Trabajo Digno De Igual Manera Pues Esto Se Extiende Para Todas Las Empresas Que Estén Deseadas En Participar Y Poder Desde Ahí Postular Sus Vacantes El Nuevo Portal De Empleo Estará Disponible Los 365 Días Del Año Y Está Equipado Como Un Motar De Inteligencia Artificial Que Permitirá La Búsqueda Más Precisa Y Asertiva Correspondiente A Las Competencias Y Conocimientos E Intereses También De Los Buscadores De Empleo Cuenta Con Un Sistema De Registro Accesible Intuitivo Que Lo Hace Más Fácil Y Ágil Para Usarse Para Quienes No Están Del Tampoco Involucrados En Herramientas Digamos Tecnológicas A Partir También De Elementos De La Misma Inteligencia Artificial Se Propone Ofertas De Trabajo Y Opciones Digamos Que Tengan Mayor Acercamiento De Interés Y Con ello Potenciar Mayores Niveles De Contratación El Portal También Contará Con Una Base De Talento De Los Miles De Jóvenes De Construyendo El Futuro De Los Egresados Que Han Participado En El Programa Para Así Poder Implementar También Los Conocimientos Adquiridos A lo Largo Del Año De Capacitación Y Encontrar Con ello Un Espacio De Realización Para Los Jóvenes A Lo Largo Y Ancho Del País Se Publicarán También Las Vacantes De Toda La Disponibilidad Que Existe No Solamente En México Sino También En El Extranjero Es decir Vamos A Fomentar También Los Esquemas De Movilidad Laboral Segura Y Legal Además De Contar Con Una Sere De Información Estadística Que Nos Permite Estar Más Articulados En Todas Las Oficinas Del Servicio Nacional De Empleo Con La Unidad Del Servicio Nacional De Empleo Y Más Aún La Más Fundamental De Todas Las Partes Y De Las Características Que Me Gustaría Destacar Que Con Esto Se Está Potenciando La Atención Presencial Además De La Virtual De Una Suerte De Sistema De Turnos Digamos Que Se Generan Electrónicamente Para Que Soliciten Ser Atendidos Por Un Consejero Laboral En La Oficina De Empleo Más Cercana Que Se Tenga Y Bueno Pues Si Me Permiten Ahora Les Estaría Presentando Un Video Donde Se Resumen Buena Parte De Las Características De Esta Plataforma Y Pues Haría Simplemente Después Esto Una Serie De Comentarios De Cierre Muchas Gracias El Gobierno De México La Secretaría Del Trabajo Y Previsión Social Y El Servicio Nacional De Empleo Impulsamos La Transformación Digital En El Mundo Del Trabajo Por ello Nos Renovamos Para Ti Con Adecuadas A Tu Perfil Laboral Pero Si Lo Que Buscas Es Talento Para Tu Empresa O Negocio También Podrás Identificar Y Reclutar Al Personal Calificado Que Necesitas Recuerda Que Contamos Con Miles De Perfiles Laborales Registrados El Nuevo Portal De Empleo Es Una Plataforma Que Te Permite Como Buscador De Empleo Tener Un Acercamiento Al Mercado Laboral Y Como Encontrar Información De Las Y Los Candidatos Disponibles Para Cubrir Tus Ofertas De Empleo Y En Conjunto Fortalecer La Reactivación Económica De Nuestro País Adicionalmente Está Enfocado En La Vinculación Laboral Según Tus Intereses Conocimientos Y Competencias Laborales A Partir De Inteligencia Artificial Se Propone A Quienes Buscan Trabajo Y A Quienes Ofrecen Empleo Opciones Con Mayores Probabilidades De Vinculación El Nuevo Portal De Empleo Te Brinda Múltiples Beneficios Como Empleador Registro Promoción Y Perfilamiento De Vacantes Reclutamiento Y Selección De Candidatos Información Sobre Los Candidatos Que Buscan Vacantes Como Las Que Ofertas Como Buscador De Empleo Te A Empresas Que Pueden Interesarse En Tu Perfil Laboral Te Brinda Acompañamiento Personalizado Por Consejeros De Empleo Asimismo Promovemos Una Movilidad Laboral Ordenada Y Segura Y Realizamos Alianzas Mundiales Que Nos Permiten Brindarte Opciones Para Que Trabajes En Otros Países Del Mismo Modo Contamos Con Vacantes Incluyentes Que Te Permiten Insertarte En El Mercado Laboral Sin Distinción De Género Edad Raza Discapacidad O Condición Social En El Nuevo Portal Del Empleo También Encontrarás El Micrositio Del Esne A Través Del Cual Te Acercamos Estadísticas Y Contenido Digital Para Que Te Prepares Para El Empleo Como Candidato O Empleador Contamos Con Oficinas En Todo El País En Las Que Un Consejero Laboral Puede Brindarte Atención Y Seguimiento Personalizado Buscar Empleo Nunca Ha Sido Tan Fácil Ubica No Olvides Que Todos Nuestros Servicios Son Gratuitos Si Tienes Dudas Entra A www.empleo.gob.mx O Llama Al 800 841 2020 En El Servicio Nacional De Empleo Trabajamos Por Ti Trabajamos Por México Gobierno De México Bien Y Como La Secretaría De Trabajo Y Previsión Social Es La del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro El cual Busca Incorporar A Jóvenes En Capacitación Aquellos Que No Se En Trabajando Y Estudiando A Un Centro De Trabajo En El Cual Recibirán Conocimientos Y Hábitos También En El Trabajo Hasta Por 12 Meses Y Una vez Finalizada Esta Capacitación Podrán Más Al Servicio Nacional De Empleo Con El Programa Jóvenes Construyendo El Futuro Y Para Fortalecer El Egreso De Los Jóvenes En Capacitación Y Vincularlos Con Mayor Facilidad A Las Oportunidades De Trabajo Les Comparto Un Video En Donde Vamos A Dar Cuenta Justamente Del Éxito Que Ha Tenido El Programa En Ofrecerles A Las Empresas También La Posibilidad De Todo El Sector Productivo Del País En Ese Sentido También Reconocer La Labor Que Ha Tenido Las Empresas Al Fungir Como Tutores En Hacerse Responsables Y A Cargo De La Formación De Los Jóvenes Y En Ese Sentido Pues Decirles Que Seguimos Adelante Manteniendo Este Esquema De Articulación Para Ser Factible El Ir Todos Juntos Por Nuestros Jóvenes En Todo El País Entonces Pues Sin Más Les Pasamos El Siguiente Video Nuevamente Donde Damos Cuenta De Estos Testimonios Gracias Bueno El día Que Me Contrataron Sentí Muchas Emociones Al Principio Puedo Decir Que Ya Sabía Un Poco Que Si Les Había Gustado Mi Desempeño Y Después Empezaron A Hablar Conmigo Y Me Empezaron A Decir Que Si Que Les Gustaba Mi Contrato Firmamos Ellos Estaban Muy Contentos Todos Me Dieron La Bienvenida Yo Estaba Muy Feliz Ese Día Y De Ese Día Hasta Hoy Lo Sigo Sigo Estando Muy Feliz Estaba Considerando Irme A Canadá Este De Tengo Un Familiar Que Tiene Un Conocido Allá Me Dijo Mira Carlin Aquí No Hay Nada Aquí La Crisis La Más Para Creer Pues En Mi Tierra Jóvenes Construyendo El Futuro Para Mí Fue Un Impulso A Desarrollar Mis Habilidades A No Quedarme Estancada A Seguir Adelante Tuve La Fortuna De Que Me Contrataran Ya Que Pues Si Me Pude Desarrollar Muy Bien En Este Centro De Trabajo El Día Que Finalmente Me Contrataron Pues Una Noticia Grande Para Mi Familia Dije Miren Me Contrataron El Programa Jóvenes Me Dice A Mi Madre Te Dije Que Te Iba A Ir Bien Yo Sentía Alegría Sentía Una Emocion De De Satisfacción De Decir No Pues Para Eso Estudié Antes De Comenzar Aquí Solamente Estaba De Momento Laborando Con Mi Familia O De Momento Estaba En Casa Sin Hace Un Año Fui Becario Y Actualmente Ya Estoy Trabajando Aquí Con Ellos Aún Así Haya Terminado Mi Capacitación Mis Habilidades Se Siguen Desarrollando Y Pues Todos Mis Compañeros Me Siguen Apoyando Puedo Decir Que En Eso He Estado Muy Contenta Y No Sé Fue Un Día Muy Feliz Para Mí Cuando Me Contrataron Acá Gobierno De México Y Ya Para No Extenderme Más Concluyo Señalando Que Desde La Secretaría De Trabajo Y En Particular En La Secretaría De Empleo Con El Trabajo Articulado Del Servicio Nacional Del Empleo Con El Trabajo También Del Programa Jóvenes Construyendo El Futuro Y En Articulación Y Coordinación Con Los Gobiernos Locales Pues Vamos A Mantener Siempre Abierta Las Puertas Para Atender A La Población Buscadora De Empleo A Lo Largo Ancho Del País Y Nos Mantenemos Siempre Cerca Para Poder Facilitar Así Mejores Opciones De Empleo Para Todas Y Todos Muchísimas Gracias A En Enseguida Damas Y Caballeros Escuchemos Las Palabras Que Nos Dirige El Maestro Martí Batres Guadarrama Secretario De Gobierno De La Ciudad De México Gracias Maestra Luisa María Alcalde Secretaria De Trabajo Y Previsión Social Doctora Soledad Aragón Martínez Secretaria De Trabajo Y Fomento Al Empleo En la Ciudad de México Maestro Marat Bolaño Subsecretario De Empleo Y Productividad Licenciado Armando Quintero Alcalde De Iztacalco Amigo También Buen Amigo De Siempre Ingeniero Nathan Poplowski Presidente De La Canaco Ciudad De México Rodrigo Ramírez Giovanna González Andrés Chávez Muy Buenas Tardes A Todas Y Todos A Nombre De La Jefa De Gobierno De La Ciudad De México La Doctora Claudia Schenbaum Queremos Saludar La Realización De Esta Feria Nacional Del Empleo Es Una Noticia Importante Para La Ciudad De México Que Se Está Recuperando Decenas De Miles De Empleos Con La Ayuda De Las Empresas Que Están En Diversas Organizaciones Como La Canaco Aquí Presente Los Últimos Meses Dan Cuenta De Ello Un Ejemplo Es El Caso De Que De 2019 A Julio De 2021 Se Han Realizado 46 Ferias Y Jornadas De Reclutamiento Y Han Participado Más De 800 Empresas Se Han Atendido Más De 30 Mil Personas Buscadoras De Empleo En Estas Ferias Este Proceso De Recuperación Se Va A Fortalecer Con Las Acciones Que Realiza El Gobierno De La Ciudad Apenas Hace Un Días La Jefa De Gobierno Anunció Una Serie De Acciones Y Lineamientos La Reactivación Del Centro Histórico El Impulso Al Corredor Vallejo La Reactivación Turística Y Cultural Los Temas Relacionados Con La Ciudad Segura El Apoyo Al Ingreso De Las Familias La Inversión En Infraestructura La Reactivación De La Industria De La Construcción La Vacunación Universal Entre Otras Medidas Son Importantes Para La Recuperación Del Empleo En La Ciudad De México También Destacan Algunas Medidas Concretas Como Las Facilidades En Ciertos Corredores Como Reforma Las Facilidades Para Construir Viviendas Hospitales Y Escuelas Las Facilidades Para Construir Vivienda Incluyente Popular Y Para Los Trabajadores Entre Otras El Gobierno Está Contribuyendo También Al Tema Del Empleo Con Su Propia Obra Apenas En Las Últimas Semanas Se Inauguró La Línea 1 Del Cablebus Con 1500 Empleos Directos Y El Domingo Pasado La Línea 2 Del Cablebus Con 2500 Empleos Directos Y Más De 1500 Empleos Indirectos Esto Es Nada Más De Una Obra Pública Reciente Del Gobierno De La Ciudad Ahora Hay que Agregar A ello Por Ejemplo Un Conjunto De Apoyos Directos La Secretaría Del Trabajo Como Lo Ha Dicho Aquí La Secretaria Soledad Ha Invertido 1400 Millones De Pesos En Apoyo A Desempleados Y En El Fomento Al Empleo En La Capacitación Para El Empleo Y La Secretaría De Desarrollo Económico Más De Mil Millones De Pesos Para Apoyar A Microempresas Y Pequeñas Empresas De hecho Hay que Señalar Y Coincidimos Con El Planteamiento Que Hacen Diversas Organizaciones Empresariales Que Frente A La Nueva Oleada Del COVID 19 La Estrategia De Protección Sanitaria Será Distinta No Estará Centrada En Cerrar La Economía O Cerrar Las Empresas Ya no Puede Ser Esa No Será La Estrategia Vamos A Cuidar A Las Empresas Y A Cuidar El Empleo La Nueva Estrategia Está Centrada En La Vacunación Universal La Higiene La Sana Distancia Física El Uso Del Cubrebocas La Sanitización De Instalaciones El Uso De Espacios Abiertos La Ventilación En Los Son Otras Medidas Las Que Se Tienen Que Aplicar No Promoveremos Desde El Gobierno De La Ciudad El Cierre De La Economía Ni El Cierre De Los Trabajos Vamos A Cuidar El Empleo Los Trabajos Y Las Empresas Que Es Una Prioridad Tenemos Que Promover La Protección De La Salud Frente A La Pandemia Al Mismo Tiempo Que Promovemos La Protección Al Empleo Las Dos Cosas Simultáneamente Todo Esto Ocurre En Un Marco Nacional Distinto Que Se Ha Venido Fortaleciendo A Lo Largo Del Actual Gobierno El Gobierno De La República Ha Tomado Decisiones Importantes Para Fortalecer La Economía Como La Revisión Firma Ratificación Del Tratado México Estados Unidos Canadá Entre Otras Medidas Pero Quiero Hacer Aquí Un Reconocimiento A La Labor De La Secretaria Luisa María Alcalde En El Terreno Federal Porque Se Han Impulsado Diversas Medidas Desde Gobierno Federal Como La Reforma Laboral Para Promover La Contratación Colectiva Y También La Democracia En Los Sindicatos Pero También Por Ejemplo La Reforma En Favor De Las Personas Trabajadoras Del Hogar Para Que Tengan Seguridad Social También Las Reformas Relativas A Aumentar Las Pensiones De Los Trabajadores Y Disminuir Las Semanas De Cotización Que Eran 1250 Ahora Serán 750 A Lo Largo De La Vida Porque Un Trabajador Tenía Que Estar Activo 50 Años Si No No Podía Llegar A Las 1250 Semanas La Reforma También En Materia De O Subcontratación Que Se Pudo Negociar Con Mucho Talento Con Las Organizaciones Empresariales Las Organizaciones Sindicales El Gobierno Los Los Tres Actores De La Vida Laboral Y Tres Aumentos Históricos Al Salario Mínimo Para 2019 Del 16% Para 2020 Del 20% Y Para 2021 Del 16% Son Los Aumentos Salariales Más Altos En 40 Años Realmente El Tema De La Pandemia Es Una Tragedia En Todos Los Sentidos Tragedia Para La Vida Tragedia Para La Salud Pero La Pandemia También Dificultó Seguir Progresando En Avances Que Hubo Tremendos En Materia Laboral Para Terminar 2019 Habíamos Registrado Los Mayores Aumentos Al Salario Mínimo En México Ya Descontando La Inflación En 36 Años Y Al Mismo Tiempo Juntando Los Aumentos Al Salario Con Las Nuevas Políticas Sociales Como Jóvenes Construyendo El Futuro Como La Pensión De Adultos Mayores Y Muchas Más Se Registró Que La Quinta Parte De Menores Ingresos En El País La Quinta Parte Más Pobre Al Terminar El Año 2019 Había Aumentado Sus Ingresos En Un 18% Junto Con ello Un Aumento En Las Ventas Minoristas Y Un Aumento En El Consumo El Consumo Creció A Un Ritmo Mayor Incluso Que El Crecimiento De La Economía Bueno Porque Hubo Una Nueva Política Laboral Ahora Bueno Vino La Pandemia Golpeó El Empleo Pero Vamos A Recuperarnos Para Recuperar El Camino Porque Ese Camino En Materia De Política Del Trabajo Que Ha Trazado El Gobierno Federal Con La Cuarta Transformación Es El Camino Correcto Más Ingreso Más Empleo Empleo Socialmente Protegido Esto Implica Una Nueva Idea Porque A veces Se Ha Dicho Hay Que Crecer Para Poder Distribuir La Riqueza Pero Ya Se Dice En Muchos Círculos Internacionales Académicos Del Mundo Del Trabajo Y Otros Que El Paradigma Ya Es Diferente Hay Que Distribuir Para Poder Crecer Si Los Trabajadores Tienen Mejores Sueldos La Economía Interna El Mercado Interno Se Fortalece Entonces La Ruta De Fortalecer El Empleo Y El Ingreso El Trabajo Y El Salario Es La Ruta Correcta Y En Ese Sentido Vamos A Trabajar Con El Gobierno Federal De La Mano El Gobierno De La Doctora Claudia Sheinbaum Está Muy Comprometido Con Esta Política De Fortalecer El Salario El Trabajo El Empleo Y Vamos A Trabajar Con Trabajadoras Y Trabajadores Y Con Las Empresas En Esta Ruta Muchas Gracias Por Su Atención Estimamos Las Palabras Del Maestro Martí Batriz Guadarrama A continuación Damas Y Caballeros Nuestras Distinguidas Autoridades Miembros Del Presidium Llevarán A cabo Entrega Simbólica De Constancias De Capacitación A Egresados Del Programa Jóvenes Construyendo El Futuro Es Por Eso Que En Este Momento Recibe Recibe Su Constancia De Capacitación La Egresada Del Programa Jóvenes Construyendo El Futuro Con El Aplauso De Todas Y Todos Ustedes Brenda Isabel Vázquez García Así Como También El Egresado Del Programa Jóvenes Construyendo El Futuro Víctor Javier Zamora Centeno Asimismo Recibe Reconocimiento En Representación De La Empresa Nestlé S.A.D.C.B. Nora Villafuerte Vicepresidenta De Recursos Humanos De Nestlé México Y De La Empresa Argeomática S.A.D.C.B. Recibamos Al Director General Jaime Montesinos Muchas gracias y muchas, muchas felicidades. A continuación, damas y caballeros, escuchemos el mensaje que nos dirige la maestra Luisa María Alcalde Luján, Secretaria del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México. Muchísimas gracias, pues estamos muy contentos, la verdad, de estar aquí en Iztacalco, inaugurar esta Feria de Empleo. Sabemos del interés, había una fila importante ahora que llegamos, porque sabemos que es importantísimo esta función, es una de las instrucciones principales del presidente Andrés Manuel López Obrador, estar enfocados en tratar de acercar a los buscadores de empleo con las diferentes vacantes, las ofertas de empleo. Lo que hay en la Ciudad de México y que hay en la Ciudad de México y que hay en el país. Hoy estamos aquí, pero en realidad estamos en todo el país, inaugurando ferias de empleo. Por eso, por eso destaco la presencia aquí de los diferentes secretarios de trabajo de las entidades federativas, está Marta Hilda González, del Estado de México, donde también ahí tenemos una Feria de Empleo. Mario Fernández Ramírez Retolaza, secretario de trabajo del Estado de Querétaro, también en Querétaro, para los que nos están escuchando, también vía remota, estamos ahí con las ferias de empleo. También está María de los Ángeles Tapia, secretaria de trabajo del Estado de Hidalgo. Y a Abelardo Cuellar, secretario de trabajo del Estado de Puebla. Pero en todo el país estamos haciendo este ejercicio y agradecemos, por supuesto, al gobierno de la Ciudad de México, a la doctora Claudia Sheinbaum, a Martí Batres, por supuesto, el hecho de que nos acompañe el día de hoy, a Soledad Aragón, secretaria de trabajo de la Ciudad de México, porque es fundamental el que trabajemos de la mano, coordinados, y que podamos juntos ir construyendo estas alternativas. Porque aquí ya se dijo en varias ocasiones, la pandemia nos pegó en donde más nos duele, en la salud y en el empleo. Y hay que destacar que algo que ayudó muchísimo para poder paliar los efectos negativos de la pandemia, es que ya estaba en marcha una red de programas de bienestar para atender a quienes más lo necesitan. Aquí lo compartía Martí. Ya desde el primer día de la administración del presidente López Obrador, había otra visión, una visión de construir un Estado de bienestar y atender a las personas que más lo necesitaban. Y así se ha venido apoyando a los adultos mayores, a los jóvenes, a los estudiantes, a las familias campesinas, a las madres trabajadoras, y eso nos ha ayudado muchísimo para poder atender los efectos negativos de la pandemia. Como eso, las políticas laborales que aquí también ya fueron mencionadas, pero el impulso al salario mínimo, el ir avanzando en eliminar las prácticas nocivas y agresivas de subcontratación, el rescatar la negociación colectiva auténtica para mejorar salarios, eso nos ha ayudado muchísimo ahora frente a la pandemia. Si a eso incorporamos la estrategia en la vacunación que coloca a México entre los países a nivel global, con el mayor número de dosis de vacunas aplicadas, y por supuesto los diferentes proyectos de infraestructura, que por poner algunos ejemplos, en la región sureste está el Tren Maya, el corredor interoceánico, o aquí en la Ciudad de México, precisamente las recientes inauguraciones de la línea 1 y 2 del cablebus, que no solamente generan empleos por sí mismos, sino que ayudan a reactivar la economía, son elementos fundamentales que nos permiten asegurar que de seguir así, en los próximos meses, habremos recuperado el total de los empleos formales perdidos durante la pandemia. Se dice fácil, pero detrás de esta recuperación se encuentran millones de empresas, de personas, especialmente las pequeñitas, las microempresas, que hicieron esfuerzos inmensos para asegurar que sus trabajadores conservaran sus fuentes de empleo y también pudieran conservar sus ingresos para llevar a su casa. Es precisamente en este contexto de reactivación económica, cuando la función de instituciones, como el Servicio Nacional de Empleo, que está a cargo de la Subsecretaría de Trabajo, de Marat Bolaño, los subsecretarios que nos estuvo aquí comentando, cobran todo el sentido. Quien ha buscado trabajo, sabe que muchas veces el problema es la dificultad para tener a la mano información sobre las diferentes vacantes que se ofertan. O bien, esas vacantes no son acordes necesariamente a lo que uno está buscando. Preguntas como, por dónde empiezo a buscar, a quién le consulto, a dónde acudo, son lo más recurrente cuando uno está buscando trabajo. Los empleadores, por su parte, también tienen una problemática. Muchas veces sí tienen espacios disponibles, tienen vacantes, ofertan, pero batallan para reclutar nuevos trabajadores. Pues bien, frente a esta problemática, el Servicio Nacional de Empleo tiene precisamente la función de acercar a los buscadores de empleo con esas empresas que tienen espacios. Y esto lo realiza a través de múltiples vías, pero hoy nos enfocamos en tres. La primera vía son las ferias de empleo, como la que hoy estamos presenciando. Hoy todos ustedes van a poder acceder a cerca de 60 mil vacantes ofertadas por 2 mil empresas alrededor del país. Y cuando digo todos ustedes, incluimos no sólo a los que hoy se dieron cita en esta explanada, sino también a aquellos que nos siguen desde su casa o desde cualquier región del país. Porque si algo nos ha enseñado la pandemia, es a ser creativos, a innovar a través de ferias de empleo digitales, las cuales nos han permitido sortear las dificultades del momento atípico que nos ha tocado vivir. Invito a quienes buscan un empleo a que no se vayan cuando finalice este evento, que se acerquen a los diferentes módulos, que pidan información. Antes de llegar aquí estuvimos visitando las diferentes ofertas, hay cosas muy interesantes para ustedes. Pero también, si quieren una atención más personalizada, porque, por ejemplo, tienen algún tipo de duda sobre cómo elaborar un currículum o cómo prepararse para una entrevista de trabajo, el Servicio Nacional de Empleo les puede ayudar acudiendo a sus 167 oficinas que se encuentran en todos los estados del país. Aquí en la Ciudad de México hay 16 oficinas, una precisamente en esta alcaldía. Allí podrán encontrar la asistencia de consejeros laborales que los van a orientar de principio a fin, hasta que se puedan colocar en un empleo. Recuerden que estos servicios son un derecho de los ciudadanos y son absolutamente gratuitos. Finalmente, el ESNE también les ofrece una tercera vía para poder encontrar un trabajo. Tras varios meses de preparación, hoy ya está listo el nuevo portal del empleo. A través de la modernización tecnológica vamos a acercar más y mejor estas herramientas para aquellos que estén buscando un empleo. Sin filas, en las oficinas burocráticas, sin trámites, sin papeleo. Que puedan, desde donde estén, acudir al portal del empleo y encontrar una oferta laboral. Sabemos que esto funciona porque tenemos como antecedente la plataforma digital, precisamente de Jóvenes Construyendo el Futuro, que ha demostrado lo que se puede lograr haciendo uso adecuado de las tecnologías. Cuando iniciamos, el presidente López Obrador nos dio la tarea de atender a 2.600.000 jóvenes que en un momento se encontraban sin trabajo y sin estudios. Los que quisieron tachar de ninis como si se tratara de su culpa. Jóvenes alrededor del país que por falta de alternativas se quedaron sin opciones. Pues si no hubiera sido por la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro, hubiera sido muy difícil poder avanzar tan rápido. Y gracias a eso hemos logrado al día de hoy poder encontrarle una alternativa a 1.800.000 jóvenes alrededor del país, de todos los municipios de México, desde los más alejados en la sierra hasta aquí en las ciudades. Esto ha sido gracias precisamente a jóvenes que nos han ayudado, aquí algunos de ellos con ingenieros, a poder desarrollar estas plataformas. Para poner en justa dimensión este caso, sólo dos datos importantes. La plataforma digital acumula nada más y nada menos que 2.200 millones de visitas, colocándose como uno de los portales más vistos en todo el país. Y también en el año pasado fue precisamente esta plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro, una de las 10 principales búsquedas en Google por todos los cibernautas mexicanos. Entonces, estas tecnologías funcionan y por eso estamos convencidos de que la plataforma del portal de empleo será funcional para todos los buscadores de empleo. También tenemos aquí espacio para todos aquellos jóvenes de Iztacalco, de la Ciudad de México, que quieran formar parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Aquí tenemos dos egresados, acaban de recibir sus certificados, pero vale la pena. Este programa es universal, es abierto a cualquier joven. Si tienen entre 18 y 29 años, acérquense a Jóvenes Construyendo el Futuro. Si no encuentran un empleo, para que se formen, se capaciten de la mano de tutores, de empresas que abren las puertas y que los van a ir formando para poder adquirir experiencia laboral. Para todos los aquí presentes sabemos que la principal barrera cuando uno sale de la escuela o cuando tiene dificultades, ¿cuál es tu experiencia? O sea, te contrato, pero ¿qué experiencia tienes? ¿Y cómo se va a tener experiencia si no se ha tenido esa primera oportunidad? Entonces, romper ese círculo. Entonces, aquí tenemos la posibilidad de orientarlos, a las empresas para que reciban aprendices y a los jóvenes de la Ciudad de México para que no vivan esa angustia y sepan que hay un espacio garantizado para ustedes, para que trabajen, para que se formen y para que sea un empujón para que puedan salir adelante. Entonces, sigamos pues sumando esfuerzos a favor de la juventud mexicana. No es una coincidencia que el día de hoy, Día Internacional de la Juventud, estemos aquí. Es porque para el Gobierno de México es una prioridad atender a los jóvenes y por eso estamos aquí presentes. No me queda más que desearles el mayor de los éxitos a lo largo de los siguientes días que seguramente estarán repletos de oportunidades. Espero que esta feria encuentre el impulso para dar el siguiente paso en su trayectoria profesional. Muchísimas gracias. Agradecemos el mensaje que nos ha dirigido la Maestra Luisa María, Alcalde Luján. A continuación, damas y caballeros, invitamos a los distinguidos miembros del Presidium mantenerse de pie y acomodarse para una fotografía conmemorativa de este acto. Pedimos a las personas, por favor, se mantengan sentadas en sus lugares para no entorpecer las imágenes de la parte posterior de la prensa, por favor. Muchas gracias a todas y todos. Y así finalizamos, damas y caballeros, este acto. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México y el Gobierno de la Ciudad de México agradecen su fina atención y gentil asistencia deseando que sigan teniendo todas y todos una excelente tarde. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México Gracias por ver el video.